Muy buenos días chicos, vamos a compartir entonces el trabajo que tenemos para este tercer periodo, la unidad didáctica y como ustedes saben durante estos meses hemos estado haciendo el entrenamiento para la prueba ICPEC y en este tercer periodo continuamos haciéndolo, entonces el nombre de la guía es ICPEC Training que es preparación para el examen SABER11 y viene acá entonces pues la portada, continuamos acá con el menú, desde este menú pues vamos a trabajar y a desarrollar cada una de las actividades que están aquí que ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en este periodo. Aquí viene información general sobre la guía, entonces el título ICPEC Training, grado 11, third year, subject English, teacher name Adriana María Rodríguez, number section 5, starting point July, and finish time September. Entonces acá tenemos la duración del periodo, empezamos ahorita en julio y finalizamos en septiembre. Tenemos objectives, basic learning right, express opinion ideas and point of view about known topics talking into account the audience and not on a right way, es decir que vamos a, ustedes van a expresar opiniones, sus ideas, sus puntos de vista, sobre temas que sean conocidos de forma oral y escrita, o sea que van a ver actividades de forma oral, vamos a tener exposiciones y ya no vamos a trabajar con videos, vamos a trabajar las exposiciones en clase, ¿listo? en este tercer periodo, en este tercer periodo vamos a tener una metodología sincrónica, horario de clase sincrónico, es decir, todas las clases las vamos a tener virtuales y por lo tanto nos vamos a ver más, entonces como nos vamos a ver más, vamos a tener énfasis en que las exposiciones y todo pues sean aquí dentro de la clase, ¿listo? Objective, at the end of the unit, the student will be able to develop lexical and grammatical knowledge, communicative skills, and use different reading strategies to understand different texts. El énfasis tiene que ser en comprensión de textos porque en el ISPES ustedes van a ser evaluados el vocabulario, que es el léxico, la gramática, la competencia comunicativa, pero sobre todo el comprender los diferentes tipos de textos, entonces ese es el objetivo del periodo, darles a ustedes las herramientas para desarrollar su vocabulario, gramática y las diferentes estrategias de lectura, ¿listo? Ustedes ahí tenemos estos objetivos que nos proponemos desde el día de hoy y esperamos que finalizado el periodo, pues ustedes tengan cumplidos estos objetivos a cabalidad. Muy importante tener en cuenta que, como les estaba indicando, tenemos clases sincrónicas, o sea, horario de clase normal, pues vamos a tener la posibilidad de vernos más y de poder revisar muy bien la parte oral y la parte escrita, ¿sí? Dice aquí content, contenido. Entonces, de vocabulario vamos a darle especial interés a todo el vocabulario que tiene que ver con viajes, turistic places, cultural items. Este vocabulario va a estar muy enfocado al English Day, que para este tercer periodo tenemos la celebración del Día del Inglés. Ustedes saben que es una actividad muy importante que la hacemos en septiembre y que es una actividad que va a tener, digamos, gran parte de su nota o una parte de su nota va a ser la actividad del English Day. De hecho, para la organización del English Day, se acostumbra que es grado 11 quienes son los, los, se dice... Maestros de ceremonia, entonces, pues obviamente de grado 11 corresponderá elegir unos estudiantes que van a dirigir el evento, que se hará obviamente por transmisión en vivo, como lo hicimos el año pasado. Entonces, en este tercer periodo tenemos esa actividad. En gramática vamos a hablar de preisal verb, que son, que son uno, un tema muy importante porque le sale muchísimo en el express. Quantifiers, linking words, vertentes, review, esta revisión de todos los verbos, de los tiempos verbales es importante siempre porque en las preguntas de completar textos, ese es el conocimiento de gramática que les evalúa. Bueno, imperativos y anuncios, infermín y fronteras, toca más australian turism. ¿Por qué vamos a hablar del turismo de Australia? Porque para el día del inglés vamos a hacer como un tour alrededor del mundo y la, digamos que el formato que vamos a utilizar para el día del inglés es que cada uno de nuestros estudiantes van a ser guías turistas, turísticos, ¿sí? Ustedes van a escoger un país que ya se les fue asignado, para el grado 11 es Australia. Sacamos un listado de 12 países donde se habla inglés como lengua nativa y lo repartimos en los diferentes grados, desde preescolar hasta grado 11. Al grado 11 le corresponde Australia, entonces por eso en este periodo vamos a hablar mucho de Australia y digamos que la actividad para el día del inglés es preparar una turistic guide around Australia. Ese es como el objetivo del English Day, hacer un tour alrededor del mundo por los países en donde se habla inglés como idioma nativo. En este caso para grado 11 sería Australia, por eso aquí dentro de los temas que vamos a trabajar vamos a hablar sobre el turismo de Australia. Metodología que vamos a implementar es una metodología en la cual la gran parte de las actividades se hacen en clase. Por lo tanto es muy importante su asistencia a clase. Siempre vamos a tener una nota en cada clase. No vamos a trabajar portafolio este periodo. No vamos a usar el portafolio. Las actividades que van haciendo las van enviando a través del grupo de WhatsApp. No voy a manejar Classroom. No quiero manejar Classroom, quiero que todo sea a través del grupo de WhatsApp. Cada actividad que vamos haciendo la hacemos en clase y la envían de una vez. Cada estudiante la envía. Va a haber trabajo en grupo, va a haber algún trabajo en grupo, pero la gran parte de las actividades son individuales y en clase. Entonces es muy importante su participación y su asistencia a clase. Si usted, digamos, no está en alguna clase, pues ustedes saben que yo grabo las sesiones, las ubico en YouTube, allá me buscan con mi nombre y allá encuentran todas las clases de la profesora Adriana. Ustedes se ponen al tanto y hacen la actividad que ese día se haya hecho. Voy a tener una planilla manual aquí impresa en la cual ustedes me van enviando la actividad por el WhatsApp y una vez la voy chuleando y la voy calificando de una vez. No quiero trabajar portafolio porque es que esperar hasta el final del periodo a que envíen el portafolio a veces es muy tedioso. Entonces es mejor de una vez, ya que vamos a tener más encuentros, vamos a vernos un poquito más porque tenemos horario full, completo, entonces vamos a tener tiempo. ¿Listo? Recursos. Entonces, pues, todos los recursos que requerimos para desarrollar de forma efectiva las actividades. Estos Live Worksheets, Google Word, donde vamos a tener la asistencia de las actividades, algunos simulacros. Pues, bueno, la rúbrica de evaluación. ¿Qué vamos a evaluar en este periodo? Entonces vamos a hacer un online quiz. Siempre vamos a tener un quiz que me va a permitir a mí tener en cuenta el registro de asistencia y al mismo tiempo una pregunta que siempre les voy a hacer relacionada con lo que vimos en clase. O sea, viene el link de asistencia incluida con una pregunta. No es tipo I, pues, es una pregunta general de lo que hayamos trabajado en clase. ¿Listo? Para validar su asistencia. Bueno, vamos a tener Final Project, que es el video del English Day. Este video del English Day, como les digo, ustedes van a hacer un video de dos minutos máximo, en el cual van a hacer un recorrido, un tour, por el país que les haya correspondido, el cual es Australia. Entonces, pues, en su momento y en el transcurso del periodo vamos a estar trabajando sobre Australia, Tradition, Places to Visit, vamos a hablar de Cultural Item, Travel in Australia. Todo lo que tenga que ver con Australia lo vamos a trabajar y ustedes van a ir mirando de qué forma van a hacer esa guía. Sí, una guía, ustedes se van a presentar en ese video como si ustedes fueran guías turistas y van a dar un recorrido sobre ese país. Esa es la idea del English Day. Y, por último, Student Participation es la nota que voy a sacar del SER. Si ustedes se dan cuenta, el SER en la planilla es el mayor porcentaje. El SER en la planilla tiene 40%. Y, ¿qué voy a evaluar? Dice, Students attend to all the classes. Todas las clases deben asistir. Si no asisten, debe haber una excusa y ponerse al día. Excellent Attitude and Active Participation. Es muy importante participar activamente. Sí, un estudiante que no participe activamente no podrá tener una muy buena nota en el SER. Entonces, aquí le estoy dando mucho más peso y mucha más relevancia, no al portafolio, no al curso de inglés, sino a su participación y a su performance, o sea, a su desarrollo, a su desenvolvimiento en clase. ¿Listo? Y esto, ¿por qué? Pues, como les digo, vamos a encontrarnos más tiempo, vamos a tener más sesiones. Entonces, por eso necesito que la participación sea mayor. ¿Listo? Entonces, queda claro que no va a portafolio, solamente participación en clase y las actividades que tengamos que hacer en clase de algún link que yo les envíe, se hacen y de una vez se envían durante el tiempo de la clase al grupo de WhatsApp. ¿Listo? De esa manera, chicos, ustedes no van a tener tareas de inglés, a menos de que sea alguna actividad que tengas que hacer en grupo y que tengan que coordinar con otros. Pero, de resto, todo lo vamos a hacer en clase. Todo. ¿Listo? Entonces, espero que estemos atentos y que esta nueva estrategia nos funcione mejor, porque en los periodos anteriores, pues, tuvimos inconvenientes en cuanto a la entrega del portafolio, en cuanto al cumplimiento de algunas cosas. Por ejemplo, Duolingo. Duolingo lo vamos a trabajar, pero ¿cómo lo vamos a trabajar? En clase. ¿Sí? Yo, por ejemplo, les digo, el día de hoy vamos a hacer tal lección, tienen 15 minutos para que la hagan y de una vez van y la hacen y yo verifico con ustedes quiénes la hicieron, si ya la terminó, para hacerlo así. Porque si yo lo dejo como lo veníamos dejando de que el día de hoy hagan Duolingo y cada uno hágalo cuando quiera, pues, se les olvida, se les va el tiempo, no lo hacen completo y entonces no hacemos, digamos, como el seguimiento que deberíamos hacerlo. Entonces, por esa razón, todo quiero que lo hagamos en clase. ¿Listo? Entonces, a este lado tenemos acá las actividades que vamos a hacer. Vamos a empezar hoy con esta guía de orientación del examen de inglés. Nuevamente, nuevamente, siempre que nosotros vamos a una prueba, a un examen, es muy importante mirar el Ministerio de Educación, qué es lo que me va a evaluar. ¿Sí? Me compartieron en estos días la guía de orientación de inglés del 2011, del 2021, calendario A, o sea, la que aplicaron más o menos como en abril. Sí, en abril aplicaron una, entonces, me compartieron esa guía, la quiero mostrar para que ustedes vean cuáles son las partes que van a encontrar en el examen de inglés. Como el Ministerio de Educación ha hecho unos ajustes porque los estudiantes están en modo de clases virtuales, entonces no van a tener la misma cantidad de preguntas, sino menos. Me comentaron que tuvieron menos preguntas y me comentaron que sacaron algunas partes de la prueba que tradicionalmente se hacía. Entonces, por eso quiero que lo revisemos. ¿Qué es lo que les van a evaluar a ustedes en definitiva? Vamos a hacer un juego donde dice Question Example. Vamos a seguir esta actividad, este juego. Y por último, voy a darles un link en donde hay un test diagnóstico. Cada uno de ustedes quiero que se auto-evalúe sin diccionario, sin internet. Háganlo a conciencia. De esto no depende su nota, si pasó o ganó, si le fue bien o no hoy. No. Bueno, la idea del diagnóstico es que le va a decir a usted, usted, ¿en qué nivel está? En A1, en A1 menos, en A1 más, en B1, en A2, ¿sí? Para que desde aquí como que empecemos a decir, mire, estoy como grave o estoy más o menos, o me hace falta tal cosa, entrenarme. Entonces vamos a hacer un test diagnóstico. Y estas tres cositas serían lo que vamos a hacer hoy. ¿Listo? De aquí para adelante, vamos a enfocarnos en cada una de las cinco partes de la prueba que les van a evaluar. Como les decía, revisando la prueba que hicieron en abril, de las siete partes que tenía la prueba de inglés, la redujeron a cinco. O sea, son menos preguntas las que les van a hacer y también son solamente cinco cosas. La lectura inferencial parece ser que no se las van a preguntar a ustedes. Y las conversaciones tampoco. Ojo, esas son las dos cositas que sacaron. Porque tradicionalmente la prueba de inglés siempre traía siete partes. Y ahorita en la guía que está, solamente muestran que les van a evaluar cinco. Entonces eso es lo que quiero que miremos. Cada, de aquí en adelante, cada clase que nos encontremos, vamos a empezar a trabajar con la parte uno, que son vocabulario. La parte dos, que son los anuncios. La parte tres, que serían los textos incompletos. La parte cuatro, que es lectura literal. Y la parte cinco, que son textos incompletos con cuatro opciones de respuesta. Luego vamos a pasar, cuando ya vayamos más adelantaditos del periodo, vamos a trabajar unos mock exams, que son simulacros. Entonces nos enfocaremos a desarrollar esos simulacros. Luego, finalizando y llegando más o menos a septiembre, que es nuestro día del inglés, vamos a trabajar todo lo de Australia. Vamos a hablar de este país y vamos a preparar todo el tour por ese país. Cómo nos lo vamos a distribuir para que cada uno tenga algo diferente que contar de Australia. Y podamos hacer una participación de grado 11 bien bonita para el día del inglés. Y Duolingo lo tengo acá aparte. Son las unidades que vamos a trabajar. Ya están acá seleccionadas. Aventuras, Aventuras 2, Aventuras 3. Son 12 lecciones. Entonces, poco a poco, las vamos a ir haciendo en clase. ¿Listo? Yo en la clase daré un tiempo para decirles, me hacen el favor y me hacen una lección nomás, una coronita, o dos, o tres. O me las hacen todas las cinco lecciones de la unidad de aventuras. Y les doy el tiempo en la clase y luego verificamos si realmente lo hicieron. ¿Sí? Entonces, de esa forma vamos a trabajar todo lo que tenemos. ¿Por qué me gusta que sigamos manteniendo Duolingo? Porque es que Duolingo para algunas personas es una aplicación muy sencilla, muy fácil. Pero para otras les permite recordar mucho vocabulario. Eso es lo bueno de Duolingo. Me gusta recomendar Duolingo sobre todo es por el manejo del vocabulario. Entonces, por eso queremos mantenerlo. Estudiantes que sigan haciendo Duolingo ahí, que lo siguen haciendo poco a poco, yo sé que han adquirido muchísimo vocabulario con esa aplicación. Y aquí en este salón yo tengo estudiantes que lo han seguido haciendo. A mí me llega cada semana un reporte de estudiantes que siguen trabajando en Duolingo y que están ahí en el clarrón de once de Duolingo. Y siempre me alegra muchísimo ver esos nombres de esas personas ahí trabajando. ¿Sí? Y yo digo, bueno, no fue una actividad de clase ni nada, sino es voluntad. Cada quien lo hace como preparación propia, ¿sí? Y me alegra muchísimo ver esos estudiantes que lo siguen haciendo. Y esto debe ser algo personal, ¿sí? La preparación al IMSS o la preparación para aprender el inglés es algo personal. Y esta aplicación es muy importante. Yo los felicito a los que lo siguen haciendo, a los que utilizan la aplicación como entrenamiento personal, sin necesidad de que se les diga que tienen que hacerlo para una nota o algo, no. Entonces, pues, eso por eso seguimos utilizando Duolingo. Entonces, chicos, esta es la propuesta de trabajo. Estas son las actividades que vamos a hacer. Algunos estudiantes me escribieron acá que habían llegado tarde porque salieron tarde de la clase anterior. En el caso de hoy, nosotros tenemos dos horas. Yo les propongo que trabajemos en esta. Apenas se corte, volvemos a entrar a la segunda hora. Y al final, pues, les doy la media hora de descanso. Porque si salieron tarde de esa clase y están acá, me imagino que no han tenido ni tiempo de ir a tomar algo, de ir al baño. Entonces, pues, no sé qué opinen. También considero que es mejor como para no perder el hilo de lo que estemos hablando. Hacer la, hacer esta primera parte. Se corta, volvemos a entrar. Y ya cuando finalice ahí, pues, ustedes ya tendrán su media hora de descanso al final. ¿Cierto? Recuerden que en cada, por cada hora de clase, ustedes les deben de dar 15 minutos de receso. 15 minutos para que se puedan parar, para que puedan hacer otra actividad. Entonces, no sé qué les parece. Cuéntenme. O quieren que hagamos esta primera parte, se toman los 15 minutos, luego la otra parte y se toman los 15 minutos. Pues, a mí me parece personalmente mejor derecho para que puedan tener la media hora. ¿Qué opinan? Sí, profe, así derecho. Bueno, listo. Listo. Entonces, vamos a iniciar de una vez. Ustedes saben, aquí en la clase de inglés hemos sido discorrallados todo el año con el tema del ICPES, pero, pues, creo que en este momento es lo que más les aporta a ustedes. Además, el inglés de grado 11 es un inglés de repaso de todo, prácticamente de todo lo que se ve, porque es precisamente esa preparación. Entonces, vamos a ir aquí a la primera que dice English Test Orientation Guide. Y aquí tenemos la guía de orientación del 2021, semestre 1, la prueba que se aplicó en abril. En abril se aplicó esta prueba. Como estamos en condiciones de pandemia, el Ministerio de Educación ha dicho que tiene que reducir la cantidad de preguntas, no pueden ser tantas. Entonces, normalmente, la prueba de inglés traía 45 preguntas. Ahora, en esta modalidad, o digamos, a ustedes les va a tocar contestar solo 35. Y así es en las otras áreas. En las otras áreas eran de 35 preguntas, ahora solamente vienen 25. O sea, les han cortado un poquitito. Bueno, prueba de inglés, entonces aquí aparece que esta prueba de inglés evalúa su capacidad para comunicarse, que según el marco común europeo de referencia, que evalúa cinco niveles de desempeño, a menos, porque hay estudiantes de 11 que ni siquiera llegan al nivel A. El nivel A es el elemental, el básico, un curso básico de inglés. Pero hay estudiantes que ni siquiera llegan a ese nivel. Entonces, a veces en el examen les sale este resultado, a menos. A 1, cuando es un nivel básico, elemental. A 2, cuando ya es un nivel también básico, pero un poquito más avanzadito. B1 es un nivel intermedio, preintermedio más o menos. Y hay estudiantes que están por encima de ese nivel preintermedio, que ya casi que son avanzados. Entonces, les va a salir en su resultado el B+. Excelente. Si un estudiante de grado 11 se ubica en el B1. Ese es el nivel que debe tener un estudiante de 11. Y si es B+, quiere decir que ese estudiante se ha estado formando, que ha estado teniendo cursos. Por eso, siempre hay una preocupación en Santiago Vila de que ustedes tengan cursos complementarios. Porque para uno poder aprender un idioma, uno tiene que estar inmerso en el idioma. A usted le tienen que estar hablando todo el tiempo. Usted tiene que estar escuchando todo el tiempo para poder aprender vocabulario. Porque esa es la forma en que uno adquiere un idioma. Entonces, es muy importante que con tres horas que tenemos los colegios públicos, pues no es suficiente. Como no es suficiente, por eso siempre les exigimos esos niveles de inglés. Entonces, es muy importante eso para poder llegar a ese B+. Aquí dice que se incluyó en la prueba de la menos porque habían personas que no tenían ni siquiera el nivel A1. Entonces, por eso se incluyó ahí en el examen. Aquí dice que la prueba busca que el estudiante demuestre sus habilidades comunicativas. O sea, que comprende el idioma inglés. Que tiene vocabulario, que maneja la gramática, que es capaz de entender ciertas cosas en el idioma extranjero. Dice que la distribución de las preguntas tiene cinco partes. Y ojo con estos porcentajes, porque estos porcentajes me dicen a mí como a qué es lo que yo más le tengo que poner atención. Porque es lo que más vale, ¿sí? Es lo que más vale en la prueba de inglés. La parte uno, que es el vocabulario, donde le sale una lista de palabras con unas definiciones. Esa es, digamos, que una parte muy sencilla, fácil. Tiene un valor del 15%. La parte dos, que es la de los anuncios, también vale el 15%. Como son como tan sencillas, entonces solo cada una vale 15%. Miremos la tercera parte. Textos incompletos. Un texto con unos espacios. Como ya usted tiene que saber gramática para saber qué es lo que va en esos espacios, pues ya tiene el valor de 22%. Cuarta parte vale el 20%. Esta cuarta parte es la lectura literal. Ojo, porque según esto, no les van a preguntar lectura inferencial, que a mi punto de vista, pues es la más difícil, porque es lectura crítica. Entonces, la parte cuatro es la lectura inferencial y solamente vale 20%. La que más vale, miren, 28%, casi el 30% de su prueba de inglés, es la parte cinco, que es textos incompletos, pero ahora con cuatro opciones. A, B, C y D, ¿sí? Entonces, siempre van a, le están dando a esta prueba mucho énfasis a la gramática desde mi punto de vista. Por eso yo les incluí en los temas de este periodo hacer nuevamente el repaso de los tiempos verbales, toda esa gramática, porque me doy cuenta con esto, que se están enfocando mucho en comprensión de lectura y gramática. ¿Sí? Porque le dan mucho valor a esa parte. Dice la parte uno, esta parte evalúa el conocimiento lexical. El léxico es el vocabulario. Para ello deben comprender una serie de descripciones con el fin de relacionarla con una lista de palabras. Es un matching. Matching quiere decir una. Una la definición con las palabras que van acá. Las palabras son una lista de palabras que van de la A a la G. Por lo tanto, en su hoja de respuesta usted siempre va a poder contestar la F, la G, ¿sí? Entonces, viene ahí un listado de palabras, las cuales describen unas definiciones que le van a dar. Entonces, usted debe indicar para cada definición cuál sería la palabra, con cuál se une. Por eso se dice que es como un ejercicio de matching. Es unir su definición, la palabra con su definición. La parte dos dice que esta prueba indaga el conocimiento pragmático. Para la pragmática, la competencia pragmática tiene que ver con el uso del idioma. Si usted va a un país donde se habla inglés o si usted ve un letrero, un anuncio, que usted sepa eso, ¿qué significa? ¿Qué le están dando a entender a usted con eso? Ustedes le van a mostrar un aviso y usted debe indicar en qué lugar ese aviso puede aparecer, ¿sí? Luego, la parte tres dice que es un texto incompleto, conocimiento de la gramática. Usted debe elegir la palabra más adecuada para completar el texto. Tan solo hay tres opciones, A, B o C. Parte cuatro es un ejercicio de comprensión literal de un texto. Lectura literal, lo que vimos en el periodo pasado. Usted coge el texto como un detective y va y busca allá en el mismo texto dónde encuentra la respuesta. Dice que consiste en seleccionar la paráfrasis, o sea, el lugar exacto en el cual usted va a encontrar esa pregunta. ¿Cuántas opciones, A, B y C? Solamente eso. Y la parte cinco es un texto que le evalúa la gramática y el vocabulario y consiste en elegir la palabra más adecuada para completar un texto. Pero este texto es más largo y es un texto que tiene A, B, C y D. Entonces, si se dan cuenta, quitaron las preguntas de las conversaciones y quitaron la pregunta de la lectura inferencial. Entonces, pues, no quiere decir con esto que nos vamos a relajar y que, ay, está más fácil. Tampoco, ¿cierto? De todas formas, hay cosas ahí de gramática que nos toca repasarlas para que ustedes hagan un buen examen porque la parte tres y la parte cinco son textos incompletos. O sea, esa prueba hizo mucho énfasis en la gramática. Eso es lo que les quería mostrar de, digamos, de lo que se les evaluó a los chicos este año, dos mil once, dos mil veintiuno. Bueno, este año en abril. Entonces, más o menos es lo que a ustedes les van a evaluar. ¿Cuándo es la prueba? ¿Ya tienen fecha? ¿Chicos? ¿Ya tienen fecha? Septiembre cinco, ¿no? Exacto. Ya para esa época ya nosotros hemos terminado toda esta parte. Entonces, pues, esa es la idea. Bueno, vámonos ahora con los ejemplos de preguntas. Ustedes tenemos aquí una actividad en la cual vamos a mirar las preguntas más en detalle, cómo son, en qué consisten, que yo sé que ustedes ya son expertos en esta parte. Dicen, Tenemos un listado de palabras de la A a la H, varias palabras, muchas palabras, ocho palabras, y tenemos que mirar cuál de estas corresponde a esta pregunta que hay acá. Cuando usas esto, las personas no pueden ver tu cabello muy bien. Entonces, cuando usas eso, todo el vocabulario que está acá lo tenemos relacionado con qué, con qué vocabulario. Es car, es gear, top, watch, hat, handbag, glazes, pijamas. O sea, este vocabulario está relacionado con la ropa, ¿cierto? Clothes, con las prendas de vestir. En el listo les puede salir el vocabulario relacionado con el transporte, con la tecnología. Ellos generalmente utilizan ese grupo de palabras relacionado como a un tema. Sobre el medio ambiente pueden salir todas estas opciones. Y aquí siempre va a venir la pregunta. Entonces, usted tiene que mirar esta definición a qué palabra corresponde. ¿En cuál palabra la podríamos unir? Entonces, When you wear this, people can see your hair very well. Entonces, me dijo Juan José, ¿cuál respuesta? La B. La B. The correct answer. Explain it. Entonces, vamos a explicar por qué esa es la respuesta correcta. Entonces, vamos a verificar acá. Dice que esta pregunta es sobre clothes and accessories. Y aquí viene generalmente en su examen así van a salir. Pregunta 2, 3, 4, 5. Y aquí viene todo el listado de la A a la G. Y aparece entonces las preguntas. A woman carries their fins in one of these. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Una mujer lleva sus cosas en uno de estos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? La C. Entonces, vamos a mirar ustedes rápidamente. Cuando estén en su examen, van a revisar el vocabulario. Pijama, gafas, bolsa de mano, ¿cierto? Bolso, sombrero, scarf. ¿Qué es scarf? Bufanda, skirt. ¿Qué es skirt? Falda. Falda. ¿Y socks? ¿Socks? Median. ¿Y watch? Watch. Reloj, ¿cierto? Ustedes tenemos ropa y accesorios en todo ese vocabulario. Usted tiene que mirar acá las preguntas y mirar a cuál de ellas, qué palabras le correspondería esta definición que está acá. Ustedes aquí dice que las mujeres llevan sus cosas en uno de ellos. Ustedes me dijeron ustedes que sería handbags, ¿cierto? En el bolso de mano. Miremos la tercera. Many girls wear this when they don't want to wear trousers. ¿La correcta respuesta? Many girls. Gears. When you don't want to wear trousers, what do you choose? Cuando no quieres ponerte pantalones, entonces, ¿qué escoges de todo esto? ¿Qué es? Eh, skirt, ¿cierto? Si no quiero pantalones, pongo una falda. Cuatro. With this, your neck won't be cold. Socks. Your neck. Scars. Scars. This is the neck. Acá tenemos nuestro cuello, ¿cierto? Entonces, para que nuestro cuello no esté frío, no se respira.